Me gusta decir que es de Chico porque está hecho para una voz, digamos, como cantar a una mujer, ¿no? Como eran mujeres, cantoras, ¿no? Chico hizo para una mujer que cantara a esa mujer. En la época no había muchas compositoras mujeres. ¿Viste? Entonces... Muy bien. Si acaso me quisieres, soy de esas mujeres que solo dicen sí. Por una cosa to, una noche a la buena, un cinema, un botecino. Y si tuvieres renda, aceita una prenda, cualquier cosa, sí. Como una pera falsa, un sueño de valsa, o corte de setina. Y yo te haré las ventajas, diré meias verdades, siempre a meia luz. Y te haré vaidoso supor que es lo mayor y que me possuí. Y yo te haré más. Y no día siguiente, no día siguiente, ni contes a ter 20, te afastas de mí. Pues ya no vales nada Es página mirada Descartada Do meu folhetín Eu te farei as vontades De meias verdades Sempre meia luz E te farei vaidoso Supor que sou maior E que me possui Mas na manhã seguinte Nem conte até brinde Te afastas de mim Pues ya no vales nada Es página mirada Descartada Do meu folhetín É Como ele Deixa que assumir